Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una entrevistada de lujo, ya se los había adelantado en el móvil de hoy. Voy a saludar a Emilia Díaz. ¿Cómo te va, Emilia? ¿Todo bien? Divino, Nadia. Saludos para todos ahí en piso, a los cuatro. Muchas gracias por visitarnos acá. Bueno, contanos con qué expectativa van a presentar la SAPO acá en la sala, Hugo Balzo. Estamos muy contentas, tanto Sofía Rivero, la otra actriz como yo, y Nacho Tamaño, por supuesto. Estamos con la producción de Gaby Larrañaga, que nos acompaña de este año. Es la tercera temporada de la SAPO, esta vez en la sala Hugo Balzo, una sala más grande que la sala dos de la Alianza. La historia de una nieta y su abuela, que se encuentran para reconstruir, rever, reescribir la historia familiar. Es una obra que, la verdad, que quiero mucho hacer. Es una poesía, dos voces. A mí la poesía me encanta. Es una obra que también tiene mucho de teatro físico, tiene muchas imágenes poéticas muy elevadas y trata temas que las abuelas no han podido decir, no han podido hablar, no han podido sostener. Y esta abuela sostiene esos dolores, esas penas y esas alegrías, conversando con su nieta en el patio de la casa. Emilia, y contanos algo un poquito más de tu personaje. Para los que no la vieron, porque ya tercera temporada los ha visto un montón de gente. Es verdad. Bueno, mi personaje es una abuela que sufrió un ACV. Y la historia está basada en un hecho real del director que tuvo que cuidar a su abuela durante tres meses después de un infarto cerebral. Y la tuvo que acompañar en el proceso de reaprender a hablar, a escribir, a caminar, a moverse. Y en ese volver a hacer las cosas, la abuela entre que se resiste y que quiere seguir sosteniendo la llama viva de la vida junto a su nieta y trata entonces de reconfigurar todo su cuerpo lentamente. No es una composición realista, pero sí es un viaje. Fue un viaje para mí, es el personaje creo que más veterano que me ha tocado interpretar. Me estoy dejando las canas por eso. No, 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 me estoy dejando las canas porque me copan las canas. Pero es verdad que empecé a dejarme las canas y apareció este personaje, esta sincronía que hay a veces entre la vida personal de una y los personajes que te tocan interpretar. Yo me inspiro mucho en mis abuelas, en las abuelas que no tuve. Es también un viaje que tiene mucho que ver con los libros que he escrito últimamente, que rescato, las historias de sanación, los piques y las relaciones que tienen las abuelas con las hierbas, los yuyos, las plantas y toda esa energía sutil de sanación que hay en el amor, en el amor de los cuidados. Es una obra que es una oda a los cuidados. De la nieta, en este caso a su abuela y también de su abuela que revee su historia con el mayor cuidado posible para quitarle mochilas a esa nieta y que pueda tener una historia más libre, ser una mujer menos violentada. Emilia, y en el momento que te llega la propuesta para ser este personaje, que decías que es la primera vez que te toca interpretar a un personaje mayor, ¿te habrá significado un desafío, me imagino? Sí, sobre todo un desafío corporal, ¿no? Encarnar desde la voz, encarnar desde el cuerpo, no perder esa composición a lo largo de la obra y poder ir tejiendo junto a la nieta que despliega otra juventud, despliega otras intensidades, me ayudó un montón. También es algo que me lo llevo, ¿viste? Salgo de sala, salgo de escena y como que me lo llevo a mi casa, ¿viste? Que le pasa mucho a las actrices, nos pasa mucho a las actrices que nos llevamos un poco los personajes a casa. Es una abuela también, no es una abuelita que teje y nada más, es una abuelita un poco boca sucia también, es una abuelita intensa que rezonga, que está enojada, que se ríe, le pasan muchas cosas a esta abuela y tiene ese permiso que le da la abuelitud y la tercera edad, de que ya las viví todas, esta vez no me lo trago, esta vez lo voy a decir, no me importa lo que impacte si lo tengo que decir. Y lo liberador que es poder compartir esa verdad y ese sentir en compañía y en escucha de la nieta. La verdad que sí, es una obra que yo disfruto mucho hacer. Muchas personas han venido con sus... Vienen barras de amigas, barras de jóvenes, pueden venir a partir de los 12 años. Bien. También, porque me han preguntado mucho por redes si pueden venir con sus hijas, abuelas con sus nietas, los varones también se ven muy conmovidos porque hay un retrato de la masculinidad bien interesante y no podés no salir sin charlar sobre tu familia. O sea, que es un viaje en el que vos vas a ver reflejada parte, si no de tu historia, la de tus padres, tus madres o la de tus abuelas y abuelos, ¿viste? Es una historia rioplatense, pasa acá, pasa en Sudamérica y este director tiene la habilidad y la sutileza de tejerlo con una poesía muy rica, muy rica. Emilia, te agradecemos muchísimo por estos minutos y bueno, en el cierre ya invitamos a todos a que vengan a ver La Sapo, entonces a la sala Hugo Balza. Sí, es martes y miércoles de la semana que viene, a las 8 de la noche, lo pusimos tempranito porque como ves, entre semanas sabemos que capaz que hay que volver a casa temprano. Es una hora la obra de poesía absoluta, se van a llevar un regalito al corazón y yo la recomiendo venir a ver como en barra, ¿viste? Venir en patota. Quedan pocas entradas, martes y miércoles de la semana que viene, 6 y 7 de agosto, 20 horas a la Hugo Balza. Después, el 10 de agosto, vamos a estar en el Centro Cultural de Shangri-La, también realizándola a las 8 de la noche, así que quienes estén por la costa mirando y no puedan venir hasta el Centro entre semanas, sepan que el sábado 10 estamos ahí en el Centro Cultural Shangri-La. Gracias. Bueno, hoy teníamos a Emilia Díaz y quedan todos invitados a venir a ver La Sapo. Volvemos con ustedes. Presenta pronto.